Señoras y señores, en este momento nos encontramos en el muelle de embarcación turística. Muchos se preguntarán qué. Pues regresando, una de las actividades muy importantes. Se avecina a las festividades de cantonización, 25 años de vida institucional de este hermoso cantón de la zona sur de la provincia de Manaví. Nos encontramos precisamente para dar a conocer en esta sesión fotográfica de estas lindas y hermosas chiquillas representando a cada una de las instituciones acá en nuestro sector. Pero antes de aquello vamos a conversar con la licenciada Digna Quijije, vicealcaldesa y presidente de la comisión de festejo para que nos dé a conocer detalles de este evento a realizarse en este mes de agosto. Licenciada, ¿qué tal? Decirles que como ya usted lo ha manifestado, estamos próximos para las festividades de cantonización y hoy estamos aquí, como usted puede observar, a estas hermosas mujeres, hermosas señoritas que están participando como candidatas al cantón Puerto López. Asimismo, agradecerles a cada uno de los familiares, en este caso a sus padres, por estar apoyando y haber puesto esa confianza en cada uno de nosotros. Asimismo, quiero brindar mis más extensivos agradecimientos a cada una de las personas que están auspiciando a estas hermosas señoritas y también a muchas personas de buen corazón que nos están apoyando, ya sea como obsequios, las cintas, las coronas para las señoritas candidatas, en la cual hoy están haciendo la sesión de fotos, quienes ya van a pasar a promocionarles para que la comunidad esté enterada y asimismo hacerle conocer que para el próximo sábado 27, en este mismo lugar, estarán aquí con sus respectivos auspiciantes en la cual estarán ciñendo la cinta que acredita como candidata del cantón Puerto López. O sea, sería la presentación oficial. Exactamente. Ellas ya quedan listas para igualmente hacer visitas a los lugares de los señores auspiciantes, señoras, en las cuales también ellas van a promocionar el lugar de que ellos realizan, en este caso sus actividades, promocionando lo que es el artículo, lo que ellos exponen al público y también el primero de agosto estarán presentándose en el pregón artístico que realizamos aquí en el cantón Puerto López. Perfecto. Este llamado ha tenido eco de las instituciones para que ellas participen en este año, ¿no? En esta nueva administración también. Así es. Como ustedes saben, estas tradiciones se habían opacado, pues ya no se realizaba. Y en esta nueva administración, dándole gracias a nuestro alcalde Javier Pincai, que me ha dado esa apertura de que yo organice como comisión de festejo, pues estas festividades como es la elección de la reina. Y en sí, hemos para qué decirle que gracias a Dios y gracias a las personas de buen corazón que tienen ese entusiasmo y quieren ver esa algarabía que se vive en Puerto López, pues están apoyando. Y en realidad decirles que los felicito y les agradezco de todo corazón. Y tengan la plena seguridad que va a ser un evento muy satisfactorio. Concorde a lo que se merece Puerto López. Entonces, bueno, hay un cronograma de las candidatas que tienen que cumplir durante el mes de agosto, presentaciones, visitas en los lugares turísticos. ¿La elección y proclamación está ya establecido en la fecha? ¿Cuándo va a ser? Sí, para el 24 de agosto estará la elección de la reina de Puerto López, quien nos está ayudando a organizar también. Tenemos al misiólogo que él está encargado de los eventos de Miss Ecuador, como es Gustavo Otero. Tiene el asesoramiento de él. Exactamente. Perfecto. ¡Gracias!